Aún antes de hablar tu voz podía oír Has sido tan bueno para mí Antes de respirar soplaste tu aliento en mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición ¡Bien! Cuando enemigo fue, tu amor luchó por ti Has sido tan bueno para mí Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Te persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres Monte que no escales para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas para encontrarme en mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Te persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Tu amor me envuelve, me envuelve, me envuelve Tu amor me envuelve, me envuelve, me envuelve Tu amor 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 me envuelve Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve, me envuelve Tu amor 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 me envuelve